Máxima atención, ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Ante las graves amenazas de Maduro, el presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó Me asusté con esa declaración. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. Lula da Silva criticó fuertemente esta postura del dictador al decir El que pierde se lleva un baño de votos, no un baño de sangre. Maduro tiene que aprender que cuando uno gana se queda, y cuando pierde se va y se prepara para otras elecciones. Mi opinión es que el dictador Maduro demuestra lo que es, un cobarde dictador que se aferra al poder utilizando el único medio que le queda, crear el terror. Pero esto ya no funciona, el pueblo ha despertado y quiere el cambio. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita. Sigue Voces contra la Dictadura ahora en TikTok.